1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 3, 5, 6 5, 6, 7 6, 7 6, 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 13 11 12 12 13 14 14 15 15 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 15 15 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 17 17 17 18 17 17 18 18 18 19 19 19 20 19 21 21 21 22 22 22 23 24 22 22 22 22 Sincronización Andrea Oroz 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 No, 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 no No, but we can't wait No, but we can't wait No, but we can't wait for ya Oh, oh! For you Ya For you ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.